Quiero hacer un reconocimiento a la Fiscalía de la Ciudad de México, porque había muchas evidencias de la operación del cártel inmobiliario. Muchas denuncias de familias que fueron defraudadas, les robaron prácticamente sus ahorros. Se dicen perseguidos, se dicen víctimas. No, la lucha contra la corrupción es pareja. Entonces que no se sorprendan estos señores que piensan que son intocables. No hay intocables y esto no es un asunto político, es estrictamente jurídico y legal. La persecución es contra la corrupción y ahí sí no hay tregua. En resumen, el cártel inmobiliario le ha hecho un daño irreparable a la Ciudad de México. Qué bueno que finalmente se está haciendo justicia y que no se hagan ahora las víctimas, que se defiendan en los tribunales. La aplicación de la ley no se llama persecución política. En la Cuarta Transformación se acabó la corrupción y no hay intocables.